Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es compra el juego a Playgatal Innocence por un descuentazo del 80% y sigo con esa noticia que tanto os gusta ni me seguís pidiendo en relación a ofertas y promociones de las distintas plataformas en cuanto a juegos que podéis conseguir con un gran descuento o de manera gratuita totalmente legal en esta ocasión se trata de un nuevo juego que acabo de encontrar y que podéis conseguirlo con un gran descuentazo por tiempo limitado y que eleva la cantidad de dinero que os he regalado con estas noticias relacionadas con juegos gratuitos y ofertas de juegos a la cifra en torno a los 29.341 euros se trata del juego Playgatal Innocence, juego publicado en el año 2019 se trata de un juego de aventura en esta ocasión te traigo un juego que se puede decir que es uno de los mejores juegos de este tipo que he jugado últimamente en este juego sigue la lúgora historia de la joven Amicia y su hermano pequeño Hugo en un viaje por los momentos más oscuros de la historia perseguidos por la Inquisición y rodeado de imparables enjambres de ratas Amicia y Hugo emprenden una aventura para como objetivo donde tendrán que aprender y entender y confiar el uno en el otro y lucharán contra viento y marea por sobrevivir y encontrar un propósito en este mundo cruel y despiadado corre el año 1348 la peste negra asola el reino de Francia la Inquisición persigue a Amicia y a su hermano pequeño Hugo a través de las aldeas destrozadas por la enfermedad en su camino tendrán que unir fuerzas con otros niños y utilizar la luz y el fuego para escapar de los enjambres de ratas con el vínculo que une a sus destinos como única ayuda tendrán que enfrentarse a horrores inefables en su lucha por sobrevivir porque su aventura da comienzo y la inocencia toca a su fin así que tendrás que emprender una aventura hasta el final así que si te interesa conseguir este juego pues solo tienes que pasarte por la página web donde puedes encontrarlo y como siempre os dejo el enlace a continuación y que si os fijáis a la parte superior derecha de la pantalla veréis una tarjeta donde tenéis disponible el enlace a la web donde está disponible este juego y donde podrás comprarlo, descargarlo e instalarlo en tu ordenador para siempre a un precio ridículo piensa que es un juego que en condiciones normales tiene un precio de 39,99€ y que hasta el día 6 de febrero del 2023 puedes comprarlo con un descuentazo del 80% si, has escuchado bien, un descuentazo del 80% o sea, que solo tendrás que pagar 7,99€ para hacerte con él como ves, podrás hacer tuyo por un precio ridículo porque por tan solo 7,99€ podrás hacerte con este gran juegazo así que si te interesa date mucha prisa porque es un gran juego además de una gran promoción que como he dicho estará disponible por tiempo limitado así que como siempre os comento si es un juego que te puede interesar pues ya sabes, espabila y que no se te escape bueno, hasta aquí la noticia vaya, acordaros de comentar y compartir para que la mayor parte de la gente se pueda beneficiar de esta noticia así nos ayudamos todos yo a vosotros compartiendo estas noticias interesantes y vosotros a mí pues simplemente dándole al botón de me gusta compartiendo el enlace de este vídeo con vuestros colegas y familiares y siguiéndome las diversas redes así que hasta pronto y gracias por seguirme Adiós